Seguimos mostrando algunas imágenes, fíjate los atuendos de la gente, sí, que viene aquí a este lugar, la fiesta de San Isidro, fíjate, muy típico, ¿no? Muy típico de lo lindo español, de lo lindo madrileño, sí, la verdad que la gente, bien, 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 muy lindo con sus atuendos, con sus cosas, sí, y bueno, Mari anda con su florcita, obviamente, ¿no? Mari anda con su florcita, pero mirá, mirá, acá tenemos más, mirá, te voy a mostrar un par más, a ver, vamos a ver aquí, los muchachos, acá, fíjate, todos ahí, con su ropa, ¿no? Su ropa de atuendo y, bueno, obviamente, la gente, ¿no? Que va, que viene, que comparte con su familia, que viene de un momento muy lindo para poder disfrutar aquí, y sigue llegando gente, ¿eh? Sigue llegando, y esto recién empieza, la plena, plena, plena juega, está la noche, así que, bueno, vamos a seguir mostrando imágenes, obviamente, si te gusta el video, además te digo, tilo, ¿eh? Compartilo, ponele like, y bueno, fíjate ahí en la pradera también, hay mucha gente, la verdad que los atuendos que usa la gente son muy peculiares, muy lindos, ¿eh? Así que, bueno, amigos, te seguimos mostrando más imágenes, ¿sí?